La jornada electoral de este domingo de octubre generó sorpresas, besos inesperados, demostró que las maquinarias ya no son de la total aceptación de la ciudadanía y dividió al país en torno a unos resultados donde los capitalinos resolvieron dejar en manos de una mujer las riendas de la administración distrital durante los próximos cuatro años. Claudia López, alcaldesa electa de Bogotá, gustó, ganó y se quedó. La falta de tarjetas electorales en algunas zonas del país sin duda empañaron la imagen de la Registraduría Nacional. Esta vez la ciudadanía le apostó a la democracia entendiendo el voto en blanco como una opción de elección, que pasó del 3,63% en los comicios de 2015 al 4,73% en estas votaciones. La gobernación del Atlántico logra su primera mandataria por voto popular, se trata de la exministra de Vivienda Elsa Noguera. En Bolívar, el voto en blanco obtuvo la segunda votación de la jornada. 198.699 electores marcaron dicha casilla. Otro hecho para destacar en el departamento es la elección del alcalde electo de Turbaco, del excombatiente Guillermo Torres.